La Roca de la Vergueña, Griseta Club, Latinos Antiguos, CDC, 4, y todos los grupos aquí locos, el Pequeño, el Seba y el famoso, el Fauter de Cis, por supuesto la banda también nos hubieran acompañado allá en San Jerónimo, Cárdenas y hace como 20 días, así que vámonos a bailar, vámonos a bailar porque tenemos la próxima semana, nos vemos el día sábado, y sabemos que se sienten con la gente de San Juanito, el día 17 también nos vemos por la gente de allá de Cocotitlán, por allá nos vemos, allá nos vemos, allá en Cocotitlán, la presencia de R1, a lo cierto, la presencia de Montalmo, la presencia, por supuesto, de Sonido Yemayá totalmente gratis, allá en San Jerónimo, en Cocotitlán, así que vámonos a bailar, vámonos a bailar, a música sabrosa, al estilo y a la manera de Armando Morales y Sonido Yemayá. Señoras y señores, porque esta noche nos acompaña mi compadre, publicidad de Román desde San Luis Potoyez, esta noche quiero ver a dónde está la banda huepa, a dónde está la banda huepa, las manos arriba, pie, 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 arriba, arriba, no, no, no. ¡Vámonos bailando, salón, vamos bailando, salón, vamos bailando, salón, vamos bailando, salón, salón, vamos bailando, salón, así lo salón, ¡Vamos! Pues siempre con él ¡Genga ya! Dices que en algún momento Ay se están صando los cadres de llamarlo No te detenas Ese triste que la música Lesslie y te ama ¡Anucidó! y con la organización con la organización frisco venga para la organización venga para el chiqui el chiqui el chiqui saldones sobre la corra el loco y adonde estamos los escandalocos vengan los escandalocos la mano arriba escandalocos vengan los escandalocos y adonde estamos que se escuche el grito de batalla grito de batalla ahora vengan los escandalos vengan los escandalocos y adonde se escuchen el grito de batalla espalda el castigo al sabor se dejó de subir ¡Esto es lindo! ¡Está volcosa! ¡Escario 2! ¡Ea Poquita! ¡Meglón! ¡Escola! ¡Unielo Cualito es lindo! ¡Esto es mi garbanzo! ¡La hermosa gente! ¡Irubi! ¡Por eso sí ya me loco! ¡Es de la Grecia Sancera! ¡Vamos de la Rebe! ¡Villan Bosán! ¡Ven a Cilindra! ¡Arientas y soportando! ¡Toda la vida con él! ¡Escola! ¡Que bailen todos los mundos! ¡Que bailen todos los mundos! ¡Todos los altos! ¡En pie está blanco! ¡Es una! ¡Es una! ¡Es una! ¡Es una! ¡Es una! ¡Es una! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora que suele! ¡Cumbia! 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 Estamos en el sitio Con 1299 Y Dios de Cristal Y Amiga Chepayá Vale Ahora Ahora la banda La banda de Buenavista La banda de Buenavista Bailando Bailando Cumbia Cumbia Ahora 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 Año mis amados por otro De aquí con Andrea Diva Ahora que suene Es mi loco Yo la Gaby y el Charlie Aquí siempre para siempre lo que La Biblia Siempre está la linda la bella Es la palabra de El padre El padre Siempre con quien Con quien Quien Y se entreguen contigo Armando Morales Los dos pichamasos del futuro Y con pensaciones se vengan En cannes de Seabra Con la banda de Buenavista Y ya Y sí, sí, sí Las sillas son las mejores El pichas de Seabra ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, sepa, a mitad! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Micha puñac! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Venga, para mí chamazo, Sergio! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Cuál es mi hijo! ¡Ay! ¡Vaco! ¡Vac! ¡Vac! El senso en una ola De cierta manía Es el cruz ¡Vac! ¡Vac! ¡Espada! Esa la bella es el famoso hermano ¡Sanquil Loco! ¡Legardo Dillo Serio! ¡De Guayita la Bella! ¡Sus besillos con locia! ¡Legardo Dillo Serio! ¡Dillo Serio! ¡Demad del Misaillano! ¡El famoso hermano! ¡Legardo Dillo! ¡Igual! ¡Logina Cresas, Salazar! ¡Dale! ¡Venga para... ...todas las organizaciones fértil! ¡El Chivo Mayor! ¡Ahorita viene con nosotros! ¡Nosotros aquí vos que haces el 33! ¡André! ¡Dale! ¡Dale! ¡Panico Manila! ¡El Piroto! ¡Songuilla Misaillano! ¡Legardo Dillo Soleil! ¡Legardo Dillo Sala! ¡Dale! ¡Es mi Chapazo el Coco! ¡Mi Chapazo el Coco! ¡El sonido de Maya! ¡Ya!